Rosy como estrella al mar. Qué bonita. ¿No es así, Luis Miguel? ¿Cómo acá? Luis Miguel, pero me saco en los valses. El solecito. A ver, muchachos, vamos a comenzar de otra manera. Vamos, zen. Voy a pedir ayuda. Fíjense, nuestros tradicionales, como siempre, minutos de café, me gustaría que platicáramos de algo que hemos tratado mucho aquí en el programa desde que empezó. Y eso es la importancia de la ayuda. Aquí hemos conocido muchísimos casos en los que el apoyo ha sido fundamental para que mucha gente salga adelante al enfrentar situaciones difíciles. Y hemos sido testigos de historias maravillosas, la verdad, en la que la ayuda que se ofrece se convierte en felicidad para el que da y para el que... La recibe. La recibe. Pero sobre todo para el que da, ¿eh? Pero a mí me gustaría preguntarles aquí en el foro y a toda la gente que está ahí en casa, ¿te has puesto a pensar que a veces tú también necesitas ayuda? Claro. ¡Mamá! Todos. No sé si me está escuchando, pero... ¿Qué tal es que las mamás luego pensamos que somos superpoderosas y que lo podemos todo y no pedimos ayuda y no le damos algo? Pero te voy a decir una cosa y les vuelvo a preguntar a todos, ¿por qué nos cuesta tanto pedirla? A veces yo no sé si sea por vergüenza, por orgullo, o simplemente creemos que de verdad podemos con todo, ¿no? Que somos como Juan Camael Ney. Hasta que explotas. Hasta que explotas. Entonces, por eso, en este día quiero que la intención sea... ¿Cuál que no es, muchachos? ¿Cuál? Pide ayuda. Pide ayuda. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí, pues, a trabajo, ¿no? Estoy súper de acuerdo. Qué buena intención, Carlos. Pide ayuda. Pide ayuda. Muy bonita, Carlitos. Aparte, les voy a decir una cosa. A veces estamos viendo que en este caso, por ejemplo, yo voy a hablar de mi madre. Mi madre de pronto ayuda a todo mundo, ¿no? Y entonces se quita el pan de la boca para ayudar al vecino, ayuda a mi hermana, me ayuda a mí, ayuda a mis sobrinos, ayuda a sus amigas, y de pronto ves que ella ya no puede con tantas cosas, ya la ves saturada, ya la ves jalando lastres y con el costal lleno de cosas, y de pronto le dices, oye, por favor, déjame... No, 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 yo puedo, tú vete acá, tú... Sí. Y hasta con cosas insignificantes, ¿no? Sí, claro. Oye, voy a levantar el plato. No, espérate, espérate, tú siéntate, yo voy. Y estás viendo que necesita esa ayuda. ¿Por qué no pedir ayuda? Oye, ayer justo platicaba por una burrada, una tontería, si alguien cercano a mí que se está mudando, y entonces dice, no, y entonces tengo que salir de la oficina y tengo que llegar y tengo que sacar la vajilla y colocarla, y luego me tengo que regresar a la oficina, y empieza así a volverse loco. Yo, oye, pero si está esta persona en tu casa, ¿por qué no le dices que, por favor, saque la vajilla? No, porque entonces sí la rompe. O sea, muchas veces pensamos... Por soberbia. Es soberbia. Que los demás no pueden hacer las cosas como tú las sabías. O sea, oye, si se rompe de cualquier manera algún día, a lo mejor se va a romper un plato lavándolo en tú, yo o quien sea. Esta es una parte pocha, pero yo creo que hay otra parte también importante que quizá, no sé si te pasa a ti, pero a mí me sucede muchas veces, que me cuesta mucho trabajo pedir ayuda porque quiero demostrar que soy una chingona y que puedo con todo. Y por eso no pides ayuda. Exactamente, y siento que si pido ayuda muestro mi vulnerabilidad, ¿sabes? Pero hasta un chingón necesita ayuda. Yo lo sé, desde luego, pero me cuesta mucho trabajo y muchas veces también por eso por lo de la mudanza, porque qué tal que le pido a Robert que estacione mi coche, pero cómo esa, qué tal que choca. Oye, pero me suena bastante, estamos hablando como de pequeñas cosas, pero también ese momento, y creo que todos lo hemos sentido y no me vas a dejar mentir, cuando sientes que ya no puedes más, se siente aquí algo atorado, ¿no? Que te dan ganas de llorar y sientes que traes aquí el ludo en la garganta. A mí me pasó también en algún momento, y seguro a ti, hay que pedir ayuda porque si no, de verdad, no sueltas, te quedas atorado, ¿verdad, Pau? Ahora, te voy a decir una cosa. A mí, por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta pedir ayuda porque si me dices que no, me voy a sentir o me voy a enojar. Sí, ofendido. Pero si no la pides, no vas a saber. Claro, pero trato de no pedir ayuda por eso, porque sé que si me la niegan, como me la han negado alguna vez en la vida, me quedo yo como enojado. No puedes no pedir ayuda por orgullo. ¿Saben qué me dijo un terapeuta una vez? Porque yo muy fregona. No, es que me encanta dar, me encanta dar, pero me cuesta el trabajo recibir, pero me encanta dar. Y me dijo, mira, Paulina, te ves una cosa. Si te cuesta trabajo recibir, es que también te cuesta trabajo dar. Y me quedé pensando, y eso es totalmente cierto, sí. Yo creo que sí, porque con los demás somos muy generosos, pero con nosotros mismos, o sea, para pedir ayuda nos cuesta mucho trabajo. Pues creo que debemos de reconocer que todos en algún momento de la vida necesitamos pedir ayuda. Entonces, dejarnos ayudar. Oye, ¿a poco no? Hasta con la cena de Navidad. Te quieres hacer la muy fregona de yo cocino súper bien y yo puedo con la mesa y yo pago el mesero y yo traigo los drinks. Oye, claro. Oye, si puede hacer... Oye, no sé, puede. O sea, puedes pedir ayuda, tú el pavo, tú el bacalao, tú los numeritos, yo, no. Haces todo y te sale muy bien y ya los bacalao, todo armado para Navidad y ya que llega la cena, yo lo hablo de mi mamá, ya está como títere ya la pobrecita así, porque está cansadísima y ya no disfruta y ahí se empieza a quejar. Pero es que nadie me ayuda. Es que yo hice todo. Es que no sé qué. No, lo digo con todo respeto. Al contrario, déjense ayudar. Claro, ya no lo invites a hacer nada de Navidad. Oye, ¿está bien? No, yo sí lo digo. Te lo juro que hemos tenido conversaciones que le digo, OK, está bien, todo lo que está pasando está perfecto. ¿Y por qué no te dejas ayudar? Pero precisamente es eso, porque ella siente que lo vamos a hacer mal. Pero también déjanos hacerlo. Ya si lo hago mal, pues no me dejes volver a ayudarte. No, si lo hacemos más de poco pasa nada. Es que es eso, lo que siempre decimos aquí, creemos que tenemos que ser perfectos. No, lo que menos tenemos que hacer es ser perfectos. Tratar de hacer las cosas bien siempre sí. Somos perfectamente imperfectos. Oye, ¿y sabes qué? Creo que también estar abiertos aún no te puede ayudar. O sea, pedir ayuda y que el otro no te puede ayudar o no quiere ayudarte, también se vale. A mí me pasa mucho con mis hijos que soy cero tecnológica, ¿no? ¿Qué tal, Pedro? Ay, hay baraterapia de Pedro. Pedro, puedes venir tantito y sube Pedro así, ¿no? El puberto enorme. ¿Qué pasó, mamá? ¿Me ayudas, por favor, a poner en la televisión porque no sé cómo poner esta peli? Mamá, tienes que aprender. ¿Qué vas a hacer cuando no esté yo? Sí, tienes razón. ¿Cómo ya le dijeron? La rama, hijo. Y sí. Oye, claro, no sé poner una mentada película. O como cuando me pides a mí que te tome tus fotos todos los días. Es que tú eres buen fotógrafo. Te estoy ayudando a crecer tu intelecto. Pero sí, me gusta la intención que no nada más es atrévete a pedir ayuda, sino más bien hay que checar nosotros por qué no nos dejamos ayudar. Ser ayudados. O sea, ahí está nuestra chamba. Soberbia es un buen punto, ¿no? Soberbia y pensar que tú eres perfecto y que lo puedes hacer mejor que nadie. Pero a lo mejor no lo haces en mala vida. ¿Sabes qué? Pero bueno. Con esa carga de trabajo que hemos tenido de diciembre, yo necesito ayudarnos. Oye, sí, pena. Pena puede ser, ¿eh? ¿Pena qué? Que te dé pena pedir ayuda. Sí, mostrar tu buena habilidad. Oye, pero en el momento que realmente necesites ayuda, todas las personas que te ofrecieron en algún momento te quiero ayudar. No, gracias, no, gracias. Al rato ya no te van a ayudar. ¿Va a decirle? Pues hazlo. Pues mira, también le preguntamos a alguien si necesita ayuda. ¿Tú necesitas ayuda? ¿O bien, Álvaro? Por supuesto que sí. Si tú me vienes a tu casa, te digo en qué te ayudo. Sí, no, pero me refiero ahorita, de verdad. ¿Tú necesitas algo? Sí, necesito que me hables bonito y que no me digas. Yo necesito una cama. Es que Luzma viene intolerante. Yo necesito información, yo necesito información, por favor. Mejor vamos con Nachito Lozano que él no necesita ayuda para dar como da las noticias. Ya te voy a decir a quién te parece. Nachito, mamá, te amo. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.